Altiza Dominicana presenta Solo horas para rendir honor a quien honor merece Luminarias TV se trasladó al ensayo donde se preparan todos los detalles para el gran día donde se rendirá homenaje a Joseito Mateo, considerado un ícono popular del ritmo dominicano Estoy muy contento de estar aquí hoy ensayando con los músicos que van a acompañar a mis compañeros en ese homenaje que me hacen A sus 97 años Mateo acudió al ensayo y no solo cantó sino que bailó y compartió con sus compañeros en la música Johnny Ventura, Milly Quesada, Miriam Cruz, Eddie Herrera y José Peña Suazo participarán del reconocimiento que se le realizará a Joseito este domingo 26 de noviembre Día Nacional del Merengue en el Palacio de Bellas Artes a partir de las 7 de la noche Al hacer su entrada en el lugar del ensayo los más de 20 músicos aplaudieron por la presencia de Mateo quien también nos orientó en su tocar Entre los que ensayaron la tarde de este jueves estuvieron José Peña Suazo seguido de Eddie Herrera, Milly Quesada, Joseito Mateo le tocó también cantar y bailar y finalmente a Jenny Ventura quien se le notó el gozo por la actividad organizada por el Ministerio de Cultura Sin dudas que Joseito, ganador de múltiples premios como el Gran Soberano y un Latin Grammy especial ha dejado un gran legado en vida Yo creo que su temperamento, su permanencia, su amor por el arte y por la dominicanidad que el tiempo y los años no han empañado de ninguna manera la humildad que le caracteriza, el amor por lo que hace y ese ritmo y esa contagiosa cadencia que lo identifica yo creo que es el mayor y el mejor de los legados que nos puede dejar en su trayectoria y en su discografía y su historia es un verdadero tesoro nacional, un patrimonio así como es el merengue yo creo que lo personifica el diablo Mateo su estilo único, su energía el merengue es alegre, el merengue es pura energía, puro contagio, pura sonrisa y él aún con 90 y pico de años nos sigue brindando todo eso que acabo de decir Mira Joséito, primero es el primer cantante merenguero que baila delante de las orquestas yo pienso que ahí empezó a marcar diferencias Joséito es uno de los compositores más prolíferos que hemos tenido en toda la historia en la República Dominicana Joséito hace una composición de una hoja, de lo que sea Joséito se inspira en ti con una facilidad increíble y hace un merengue bueno y sabroso toda esa esencia de lo que es nuestra música yo pienso que Joséito la resume, la convierte en él mismo Ante tantos homenajes, premios, reconocimientos a lo largo de su trayectoria Mateo tiene una petición muy especial Ha sido muy merecido distintos reconocimientos que se le han entregado a lo largo de su carrera musical Sin embargo, ¿cuál es ese que usted dice me gustaría, por ejemplo, lograr tal cosa todavía? Sí, naturalmente, me gustaría que como ahora se hacen tantos reconocimientos que cada vez que se haga un reconocimiento a una persona es porque se lo merece Pero me gustaría que estos reconocimientos vengan acompañados de un chequecito El homenaje es organizado por el Ministerio de Cultura bajo la producción de Aidita Selma SomosluminariasTV.com Altiz Dominicana presentó